¿Valdrá la pena comprarse un Mazda 2 Grand Touring LX? Mazda 2 Grand Touring 2022, un carro muy bonito que da una muy buena sensación de confort y si el anterior Mazda 2 era bueno, este es muchísimo mejor sin duda alguna es un carro sumamente suave, la suspensión también se siente muy bien al coger los huecos no se siente un golpeteo tan duro y eso que es un carro que no es exactamente para andar por terrenos feos como ya todos saben, el Mazda 2 es un carro pequeño ideal para la ciudad porque cabe en cualquier huequito además de que es muy económico de consumo pero es lo suficientemente amplio para que incluso una persona como yo, gorda quede muy cómodo como conductor así que si eres gordito y no tan bajito vas a quedar muy bien en altura hay unos 6 dedos de altura y en cuanto a mis rodillas no quedan muy pegadas a la cabina hay como unos 5 dedos también de distancia entre mis rodillas y la cabina así que al menos el conductor va a ir muy cómodo y en la parte de atrás el espacio no es tan generoso la altura al techo no está nada mal, son 5 dedos de altura al techo pero mis rodillas quedan a menos de 2 dedos del asiento delantero estando el asiento ajustado a una persona, un conductor como yo así de alto como yo en cuanto a la altura cabemos simplemente 2 adultos incluso aunque sean delgados cabrían solo 2 o 3 niños pequeños y considerando que actualmente este carro nuevo vale 90 millones de pesos si creo que le hace muchísima falta un apoyabrazos para la comodidad del conductor en su lugar trae un par de portavasos y un pequeño espacio para echar algo lo que si debo decir que me encanta es todo su diseño interior me parece muy bonito y elegante su cojinería en cuero negro con costuras blancas lo hace resaltar bastante y estas costuras no solo están en la cojinería también en las puertas el diseño sin duda alguna es un punto muy a favor del Mazda 2 es muy bonito tanto por dentro como por fuera buenos materiales, buenos acabados, una muy buena sensación de confort el espacio no está nada mal considerando que es un carro que no es muy grande solo tiene 4 metros de largo y 1.69 metros de ancho y reparte muy bien el espacio, el conductor se irá muy cómodo siempre tiene buen espacio para las piernas del conductor así sea gordo y alto los pasajeros de atrás si están en una estatura promedio del colombiano promedio que está entre los 1.60 y 1.70 también irá muy cómodo, no irá apretado ni en anchura, ni en altura, ni en largura eso sí, si ya son un poco más altos si van a sufrir un poco hay espacio solo para 2 personas adultas 3 irían ya muy apretadas 3 niños pequeños irían muy bien en este carro en cuanto al baúl que es una de las cosas más importantes para mí por el tema de mi familia contamos con una capacidad de 220 litros lo cual no está nada mal y al levantar la alfombra nos encontramos con lo que es la llanta de repuesto el Mazda 2 cuenta con una dirección asistida eléctricamente que se regula según la velocidad y las revoluciones del motor lo que mejora bastante la sensación a la hora de conducirlo me gusta que hace el cambio de marchas de forma muy suave no se siente así como que uuuh no, es bacano, es chévere por ese lado la transmisión de este carro es una Skyaptive Drive de 6 velocidades en la versión Grand Touring LX también encontramos lo que son las paletas acá en el volante para hacer los cambios de marcha en lo personal no sé, nunca le he visto la utilidad no sé, a mí me encantan los carces automáticos y el chiste de tener uno automático es precisamente no tener esto pero pues hay algunas personas que sí les gusta y es un añadido de la versión LX al igual que la pantalla activa de conducción que nos sirve como una especie de velocímetro por acá nos encontramos con un motor Skyaptive de 1.5 litros que genera 108 caballos de fuerza y 137 Nm de torque que nos permite conseguir un 0 a 100 en 11 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km por hora en cuanto al consumo te brinda en ciudad entre 50 y 55 km por galón y en carretera te puede hacer entre 65 y 70 km por galón así que el desempeño y el rendimiento es un segundo punto muy a favor del Mazda 2 sus sillas son manuales y teniendo en cuenta su precio considero que al menos la del conductor debería ser eléctrica después de todo es un carro de 90 millones de pesos lo que sí justificaría y mucho su precio es la seguridad la cual es excelente 6 bolsas de aire, una estructura del carro muy buena con barras laterales que ayudan a la hora de un choque lateral también cuenta con lo que es control de tracción, control de estabilidad asistente de arranque en pendiente monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado al igual que cámara de reversa estas últimas tres cosas son exclusivas de la versión LX en cuanto al resto de especificaciones tenemos acá apertura de puerta sin llave en la mano y también con este botón podemos hacer lo que es bloquear y desbloquear el carro además de retraer o desplegar los espejos de forma eléctrica cosa que también podemos hacer con este botón que encontramos en la puerta del conductor de resto son los comandos de los vidrios eléctricos que son de un solo toque tanto para subir como para bajar también el joystick para cuadrar los retrovisores y el bloqueo de las ventanas también tenemos un hermoso volante forrado en cuero con costuras que lo hace ver muy bien, muy elegante con algunos detalles metalizados que contrastan muy bien también encontramos lo que son los mandos en el timón para manejar el infoentretenimiento además del control crucero por este lado están las entradas USB, salida de 12 voltios y cargador inalámbrico para el celular exclusivo de la versión LX con este botón manejamos lo que es el modo Sport para andar más rápido y más suave sobre todo cuando vamos en carretera también encontramos aire acondicionado automático de una sola zona con múltiples ventilas que enfrían muy rápido en equipamiento también se llevaría otro puntico es un carro muy bien equipado bastante completo siendo lo único que no me gusta como usuario Android es que este solo viene para conectarse inalámbricamente con los iPhone pero con los Android si toca con cable por acá nos encontramos unos hermosos rines negros que combinan muy bien con el color del carro su rueda es una 185-60 de rim 16 que le da una muy buena estabilidad en carretera a altas velocidades y cuando andamos por terrenos destapados no golpea fácilmente aún así recuerden que no es un carro muy alto así que no se debe abusar de él la suspensión tipo MacPherson con barra estabilizadora en la parte delante y barra de torsión en la parte trasera hace un muy buen trabajo en carretera, en las curvas y en calles destapadas entonces ¿valdría la pena comprarse un Mazda 2 Grand Touring LX considerando que vale 90 millones de pesos? y la verdad es que sí es un carro muy bien equipado con excelente seguridad muy buen desempeño un rendimiento inmejorable la verdad es una de las cosas que más me gusta que es muy económico de consumo además de que necesita solo gasolina corriente si hay un par de aspectos que yo le mejoraría como el hecho de que le falta el apoyo a brazos para el conductor además de tener al menos la silla del conductor que sea eléctrica serían los únicos dos punticos en contra y que me gustaría que los mejoraran sobre todo teniendo en cuenta que no es un carro precisamente barato pero el resto es un carro que vale muchísimo la pena el Mazda 2 desde su primera generación desde los primeritos que salieron han sido muy buenos carros en todos los aspectos por lo cual podemos decir que el Mazda 2 no solo es un carro muy bueno porque mecánicamente casi no molesta es un carro bastante fiable sino que también viene bien equipado con una seguridad excelente el desempeño y el rendimiento de ese carro son muy buenos es un carro sumamente económico de consumo además de que también es muy económico de mantener y para ponerle la cerecita al pastel es un carro que tiene un comercio inmejorable es uno de los carros más apetecidos y que menos se deprecia de hecho es un carro que serviría perfectamente de ahorro ahora respondiendo a la pregunta ¿vale la pena comprarse el Mazda 2? y la respuesta es sí siempre y cuando no tengas familia numerosa o que tengas que cargar cosas de bebé porque obviamente el espacio no es el fuerte del Mazda 2 pero si eres soltero o simplemente tienes una familia muy pequeña y no necesitas cargar muchas cosas el Mazda 2 es probablemente la mejor opción de compra que hay a pesar de que en solo dos años este carro pasó de valer casi 70 millones de pesos a valer 90 millones de pesos claro, nuevo y bueno mis amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y les haya servido la información en un próximo video traeré la reseña de lo que es un Mazda 3 Touring Hasback y si no se han vendido de aquí a que puedo hacer los videos voy a hacer también de otros dos carros que me lo han pedido mucho en los comentarios que es el Ford Fiesta y la Hyundai Tucson de las viejitas la primera generación recuerden también que estoy subiendo una serie de videos sobre los traspasos sobre todo lo que deben de revisar a la hora de que le entreguen los documentos de traspaso para que no les den en la cabeza para que no les den papeles falsos para que ustedes sepan identificarlos o simplemente para que no vayan a diligenciar mal estos documentos esto es sumamente importante es tan importante como saber si un carro es bueno o no es tan importante como la revisión mecánica de un carro lamentablemente estos videos han sido de los menos vistos que he subido recientemente es algo que me entristece mucho porque realmente considero que esto es sumamente importante a propósito le quiero agradecer a Don Carlos que muy amablemente me ofreció este carro su carro para poder hacer este video muchísimas gracias ahora si muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima y nos vemos en una próxima y nos vemos en una próxima